Buenos días amigos de la región digital, nos encontramos aquí en la secundaria C100 de nuestro municipio de Delicias. En días pasados y meses pasados se llevó a cabo aquí un evento en donde se hizo ya la promesa o se puso a arrancar en construcción un comedor para esta secundaria. Fechac, que en este caso nos lo representa el director Enrique Valenzuela. Enrique, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Fechac es junto con Estacionómetros y el municipio de Delicias quienes han cumplido ya con este proyecto que está, como ustedes pueden ver, en construcción ya. Ahorita ya está trabajando. Nos va a comentar aquí el licenciado Enrique Valenzuela cuáles son los procedimientos, el proyecto, cómo va avanzado. Por favor, Enrique. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Como puedes ver, estamos ahorita en la secundaria del vaciado. Están poniéndose ya, ya se puso la cimentación. Y bueno, ahorita precisamente es cuando estamos poniendo los cimientos, la base, lo que va a ser la estructura de este proyecto. Y bueno, pues realmente es un esfuerzo conjunto que hemos, trabajamos por varios meses entre el Consejo Municipal de Estacionómetros, la Presidencia Municipal y obviamente Fechac, para poder con el recurso de todos, en conjunto con el par de familia, construir esas instalaciones que esperamos en menos de dos meses ya podamos estar inaugurando. Este comedor, ¿para cuántos alumnos van a ser beneficiados, licenciado? Bueno, beneficiados son todos los alumnos de esta secundaria, realmente se van a estar turnando para poder utilizarlos. El espacio va a ser para entre 30 y 50 personas según se acomoden. Y bueno, pues bueno, pues nos estamos muy contentos porque realmente sabemos que es una gran necesidad la que se tiene en esta colonia. Y bueno, pues como lo han visto, hemos ido equipando poco a poco esta secundaria. Ya vimos algunas canchas. En ese momento tuve el programa de ADN, se le han dado material deportivo, se le dieron también computadoras. Y bueno, pues ahora estamos con estas nuevas instalaciones, pues por la gran población que tiene esta secundaria. Bien, recuerdo también, licenciado Valenzuela, que en la presentación de este proyecto, las autoridades, la dirección de esta escuela, solicitó al presidente municipal en su momento, Fechaya Estacionómetros, también un apoyo para la techumbre de las canchas deportivas. ¿Habrá ya alguna respuesta a esa petición? Bueno, por el momento no hemos recibido solicitud formal. Sabemos que estaban presentes en ese evento donde se lo saludaban al señor presidente. No sabemos si ya le llegó alguna solicitud formal a la presidencia. Por parte de Fechaya no nos ha llegado una solicitud formal. Lo que sí es que en la fundación preferimos terminar primero una obra antes de iniciar el proceso en otro, para llevar un orden. Y también porque son muchas instituciones educativas que requieren apoyos. Entonces, primero esperaremos que nos diga solicitud una vez que termine esta obra y ya después el consejo valora si es viable o no es viable el apoyar nuevamente a esta institución. ¿El total de la inversión de esta obra, licenciado? Es superior a los 300 mil pesos. Estamos realmente en una conversión de varias instituciones. Y pues bueno, pues muy contento que reitero el compromiso del empresariado chihuahuense del consejo estacionado que sigue la presencia en ese parte. Muy bien, le agradezco mucho su palabra aquí. Gracias. Pueden ver, amigos, que está la construcción. Ya como comentó el licenciado, se están llevando a cabo los cimientos de este comedor que verá hacer, será a beneficio del alumnado de esta secundaria aquí en el municipio. Gracias, licenciado, por sus palabras. Gracias. Gracias, hasta luego.